¿Sabías que actualmente los Fiat con pantalla táctil disponen de Android Auto y Apple CarPlay? Esto significa que permiten proyectar algunas aplicaciones del celular directo a la pantalla. Ahora te mostraremos cómo funciona en dispositivos Android. Primero ingresar al Play Store, buscar el nombre Android Auto para corroborar si tenemos descargada la app, si no es así, descargarla. Luego encender el GPS y el Bluetooth de tu teléfono. Ahora conectar con un cable USB a la toma del auto. Automáticamente nos solicita otorgar algunos permisos básicos, para eso aceptar y permitirlos a todos. Ahora sí, a disfrutar de todas las funciones disponibles. Google Maps, Spotify, WhatsApp, Telegram y más. Dato extra, este equipamiento además de estar en algunos Fiat, se encuentra disponible en marcas como Dodge, Jeep y Ram.